Gracias, saludos. Bueno, no hay competencia que es fácil. A mí lo conocí a todos los chicos que corrimos siempre juntos, pero el boliviano que corrí con él en el 2009, en Bolivia, yo sabía que es bueno. Yo no esperaba que iba a llegar. Entonces cuando yo vi que llegó, bueno, yo digo, bueno, lo que tengo que hacer es una estrategia para solo poder ver si puedo ganar. Bueno, entonces corrimos una carrera duro por altura. ¿Lo apretó un poco la altura o no? Sí, y corrimos, parecía que lento, pero sufrimos como atletas, sufrimos mucho respirando, porque pesado, muy pesado la altura. Entonces corrimos por suerte, bueno, faldaba como 5 kilómetros, ya quedamos 2. Y bueno, yo intenté ver cómo puedo llegar para ganar, por eso escapé ahí en YPF, pero con este cambio me sentí que me dolió mucho. No, no fue fácil. Bueno, es el segundo año que estás participando, ¿no? Sí, este segundo año, gané año pasado, gané este año, bueno, y estoy contento y gracias a los ganadores, gracias a los atletas que vinieron a competir, bueno, gracias a ustedes y bueno, esperamos que si podemos volver el año que viene, bueno, depende de Dios. ¿Próximas competencias? Bueno, mi próxima competencia, ahora semana que viene en Ualuachu, Cerro Uruguay, luego una carrera en Buenos Aires, y después una carrera en Río Gallegos, bueno, después una carrera de Adidas, que es mi esponso, después viene de fila, de abril empieza competencia, por eso estoy tilgar ahora entrenando. Sí, bueno, de abril empieza competencia. Bueno, ¿qué le decís a los chicos, a los jóvenes que recién se están iniciando en el atletismo? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, mi mensaje para los jóvenes chicos que están pensando competir, quiero decir, deporte es una cosa que te deja disfrutar mucho, yo soy de Kenia, África, pero disfruto mucho porque cada lado voy yo, estoy en Brasil, Uruguay, todo el lado de Argentina conozco yo solo por deporte, entonces deporte algo te hace disfrutar, segundo es también para su salud, bueno, después cada vez cuando vos creces algo va a saber qué va a hacer, y mientras vos está estudiando, pero deporte es una cosa muy importante para su vida, para su salud, eso para jóvenes, pero tiene que amar, tiene que hacer con amar para poder hacer, entonces deporte es una cosa muy importante, pero yo sé que le gusta jugar fútbol, entonces es parte del deporte, pero el atletismo es muy importante porque te dejan salir lejos, si quieres. Deporte de salud. Sí, deporte de salud y vida. Madre, felicitaciones y gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes, esperamos que nos encontramos en algún carreras.